Hola amigos como esta? Bienvenidos a Cocinando con Mari Y bueno mi nombre es Mari Lauer, me presento Si es la primera vez que usted me mira Aquí este canal va a encontrar Bastante variedad Pero hoy en especial Vamos a cocinar bistur La verdad no estoy segura Me parece que yo ya le puse la receta detallada Hoy no la voy a hacer tan detallada Pero voy a cocinarlo lo mas Les voy a estar enseñando Lo mas que puede verdad Es super fácil, super rápido Yo lo voy a hacer porque no tengo tiempo Y la tarde para cocinar Tengo que ir a entregar algunos productos Tengo que ir a las personas Tengo que hacer unas órdenes en línea también Y bueno Voy a hacerlo ahorita rápido Antes de que me vaya Porque esta es la misma cocina Y me olvido, me olvido de ella Para la cena va a estar lista Es una que se cocina muy despacio En fuego muy lento También la puedes poner en una cazuela Que cocina despacio La verdad es que la pone conectar ahí Deja que toda la noche Eso es opcional Yo la voy a cocinar esta vez Yo pienso que es cosa Pero un juego mínimo ¿Verdad? Pero la voy a tener ahí Para tus tesoras Entonces este Voy a comenzar ¿Verdad? Vamos a comenzar Este les voy a enseñar un poquitito Los ingredientes Para poder comenzar ¿Verdad? Bueno lo primero que vamos a comenzar Es aquí yo tengo Una libra y media de carne En trocitos Es trocitos así Que usted encuentra en la tienda O usted mismo la corta También yo aquí tengo Este verduras ¿Verdad? Tengo dos papas Tres zanahorias Y voy a estar usando Alrededor de tres Tres ramitas de apio ¿Verdad? Esto es opcional Pero le recomiendo Porque está bien rico Entonces Voy a estar usando Una cucharada grande De harina Voy a estar usando Una cucharada de italiano A sazonador italiano Este es mixto Tiene como siete diferentes Este Sabores ahí adentro O plantas más bien Dos hojitas de laurel Una cucharada de ajo Una lata de salsa Pequeña Así Pequeñita Una lata de verduras mixtas Pimienta Una cucharadita de pimienta Una cucharadita de consomé Y Dos o tres cucharadas De aceite Eso es lo que voy a necesitar Para este bistolo Y agua Agua la necesaria ¿Verdad? Y bueno Vamos a comenzar aquí Yo voy a comenzar Primero este Cortando mis verduras ¿Verdad? Ah No las voy a hacer tan Así como en rueditas Mira Por ejemplo Las zanahorias En rueditas Así No muy grandes No muy pequeñas Así Porque como se va a cocinar Bastante rato Entonces se van a No quiero que se me desbarate Con mucho cuidado Eso va a cortar Igual mis papas Y mi apio Todo lo voy a cortar Y vamos a comenzar Por ahí ¿Verdad? Bueno Yo ya tengo todo listo Preparado Ya mis vegetales Ya quedaron Ahora voy Una cazolita Bondita Grandecita Este Voy a comenzar A guisar ¿Verdad? Este proceso Es bien simple Bien sencillo Está súper rico Tienen que probarlo Este Y pues bueno Puedes esperar Que se caliente Tantito Para comenzar Con el aceite ¿Verdad? Vamos Bueno Vamos a comenzar Con el aceite Así Un poquito Porque nada más Como vamos a freír La carne Mi cazola Ya está caliente Yo ya tengo Mi carne Lavada Limpia ¿Verdad? Yo no la corte Más De como estaba Como la compre Porque yo Aquí lo quiero Y quiero los grandes Este Grandes Los trocitos Grandes Así Quiero los trocitos Grandes Entonces Dejen Porque sabe Que cuando Se cocen Se van a cocer Tan suavecitos Que se van a desbaratar Cuando usted Lo muerde Se desbarata Bien rico En la boca Entonces Este Es opcional Si usted Le quiere poner Un poco de picante Eso ya es opcional De usted En lo personal Yo no le pongo Pero si usted Quiere Una salsita Aparte Es opcional De usted ¿Verdad? Y es Bien este Bienvenida La estoy Este Cocinando Así destapada Porque quiero Como que se me dore Voy a esperar Que se dore Un poquito Para que le de Ese sabor Adoradito Que este rico También en este momento Le voy a sazonar Con mi cucharadita De ajo Y pimienta Como usted Puede ver Yo no le puse Yo no le puse Sal Ni le dijo Que le ponga sal Porque eso Va a ser opcional ¿Verdad? Porque mi consomé Va a tener sal Entonces Este Mi Mi salsa de tomate Tiene sal Entonces Yo prefiero Esperar Y al final Si le falta sal Le agregaré sal Si no No le voy a agregar Nada ¿Verdad? Y bueno Solamente vamos a dejar Que se dore No la voy a tapar Porque no quiero Que se me cosa Entonces solamente Quiero que se dore De afuera ¿Verdad? No importa Que de adentro No esté No esté cocida Todavía Pero que esté doradita De afuera Para No más Para que agarre Sabur Mi carne ya Empezó Ya está un poquito Doradita Yo así La voy a dejar Ya Y voy a comenzar A comer Como lo demás Lo primero Que le voy a poner Es Mi harina Yo le voy a poner Dos cucharadas Bien peteaditas De harina Si usted no se acuerda De todo lo que le dije No se preocupe En la cajita de abajo En la descripción Ahí le voy a dejar Todo lo que estoy usando Las cantidades Que estoy usando Mire Así nada más Que se dore Se está dorando Aquí Lo que voy a hacer Ahorita Le voy a poner Un poquito de agua Bien Le voy a echar Un vasito de agua Por ahorita Me voy a ocupar más A lo mejor Voy a ocupar un poquito más Pero así Mira Nada más Para que no se me queme La harina Y todo eso Entonces Este Y aquí Ya le vamos a empezar A poner Lo que es lo demás Las verduras El tomate Le voy a poner La cucharadita De Una cucharadita Así De Los Sazonadores Mixtos Este usted lo encuentra En la tienda Donde sea Se llama Italiano Sazonador italiano Pero es Bien Bien Bueno Y le voy a echar Una cucharada Bien generosa De Consomé De pollo Dos hojas De laurel Y mi verdura Todo Como puede mirar Este Le falta agua Entonces le voy a poner El agua Que se tape Que se tape Mis verduras Voy a agarrar agua Les quiero enseñar Miren Así de bajito Lo tengo yo Y lo voy a dejar Por alrededor De unas 4 o 5 horas Pero miren Si esta hirviendo Verdad Y así tapadito Se va a cocer A fuego Bien lento Y va a quedar Super rico Así queda El bistuf Mire Así Espesito Pero bien rico A la vez Y así Lo vamos a servir En nuestro plato Mire Que rico Se mira Y bueno Solamente usted Ajuste Lo de sal Verdad A su gusto Mire Así quedó Bueno amigos Llegamos al final Verdad Este Yo les aconsejo Que usted Lo acompañe Verdad Subiste Acompañalo Con esos galletitas Miren Esas galletitas Pequeñitas Son para sopa Así Están super ricas Este Yo O mi familia Le gusta Ponerselas Así Así Las pone Ahí Y ahora Si A comer Esta Super Delicioso No tiene Una idea Mire Solamente Me gustaría Este Enseñarle La carne Que suavecita Queda Mire Se desbarata Que queda Tiene una consistencia Super Super Suavecita Bueno Yo lo le dije Cocinando Desde las Once Hasta las Tres De la tarde En un fuego Bien Bajito Usted Ya miro Que tanto Este Le ayuda Bastante Porque se coza Bien despacito A un Una Chiquita Este Coso Que les quiero mencionar Si por alguna Razón Su caldito No está Tan espeso Como usted quisiera Es opcional Verdad O espesito Pero si no Tiene esa consistencia Agregue En un En un vasito Pequeño Ponga agua Y un poquito Más de harina Disuelva La primero Y se la Pone Verdad Como si fuera A hacer Un atolio O algo así Le pone Para darle Esa Textura Espesa Verdad Solo en caso Que le faltara Pero en realidad Para mi Me quedo Bien Con los Dos cucharadas Bien llenas Que le puse De harina Con eso tuve Y bueno Y bueno Pues nada Solamente Me queda Agradecerle Que se haya quedado Verdad Que usted Está aquí Conmigo Muchas gracias Y también Pues lo invito Por ahí A que me sigan Mis páginas Sociales Como Facebook Instagram Twitter No uso bastante Twitter Porque no lo entiendo Ni mucho Pero Uso más Instagram Y Facebook De hecho Por ahí voy a estar Haciendo actividades De bingo Mañana A las 6 de la tarde O Todos los domingos No bien voy a comenzar A las 6 de la tarde Vamos a jugar bingo Por ahí Para que me busque Este Mari Laura Ya sabe Y bueno Nada Solamente me queda Agradecerle Y pues No seas suscrito Suscríbase Verdad Y bueno Nos vemos pronto En otro video Ok Que pase buena tarde Bye bye